pero cuando así es que tal amigos y amigas de Vigideas estamos aquí en una comunidad muy lejana estamos en Aquilpa es un bonito pueblito por acá nada más cheque antes que nada les mando un fuerte abrazo nosotros les mandamos acá desde México para todas las personas que nos ven en Sudamérica y parte de Estados Unidos les mandamos fuerte abrazo desde acá ahora comenten amigos desde donde nos ven miren nada más aquí están trabajando las personas voy a acercar a ver qué estarán haciendo aquí miren están trabajando ahí quién sabe qué estarán haciendo entonces por acá está la entrada mira aquí aparece un poco la carretera que va para Tlapa toda esta parte para allá pasan los carros para allá así derechito todo esto se va para Tlapa ahí hasta otra capillita para allá arriba entonces aquí viene esta carretera está hecho del proyecto de López Obrador del mentado cómo le llaman camino artesanal por aquí está Ángel Ramírez aquí ahí está ya escucharon ahí está Ángel Ramírez mira son caminos artesanales todo esto ahorita vamos a ver la carretera vamos a entrar al pueblito allá en el centro ahorita vamos a ver y les vamos a grabar todo sale pero cuando hacía el Tlapa Ingeniero Ramírez vamos a grabar el Tlapa pawnmás de otra parte que se ha grabado que se ha grabado por la carretera en Novia las carreteras que las carreteras que quince en vamos a bajar en al el ¡Gracias! 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 ¡Lacias! ¡Gracias! 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 ¡No se dieron! ¡No se agravacan! ¡Gracias! La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Disculpa ahí donde están anunciándo Ya grabé la llave. ¿Ok! ¡Suscríbete! No se quiera, no se quiera, no se quiera, no se quiera, mira, las flores. No, 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 no.